producto de su trabajo y con eso se inició la colección de sonido cóndor ahora pinches discos andan por ahí ya que los oigo sinceramente pero bueno hoy les dedico ese tema para ustedes este es el primer disco de mi colección discográfica sí señor y especialmente se la voy a dedicar como no desde aquí sí señor que se vaya exactamente hasta allá a la columna oaxaca sí señor para la señora josefina más que es mi señora madre vamos a bailar esta noche sonido cóndor un dos tres échale sabor vamos a bailar eso también viene en el disco bailar con sonido vamos a bailar yo voy a sufrir que todo mundo baile yo te contesto calma porque ni aquello es común y de lo otro calma Dios que la vi, dos la vi como se llama no hay que saberla gozar solo un besito te voy a pedir alza para toda la banda de la peradillo y la raza 100% con honor sagüe sagüe.com chupando calla chupando calla ahí está para rogaciano guapanquero y su sexta esposa ¿cuántas llevas vichas rogaciano? ¿seis? no manches hay nada más y todas con chamacos para toda la banda que trabajó conmigo de 990 hasta para el ese chamaco y los caribuquis y para Isaura sí señor que es una loba solo un besito te voy a pedir y segurito te vas a negar y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro tú vas a llorar y si me dices cumpu yo te contesto calma porque ni aquello cumpu no hay nada más Dios que la vida, dos la vida no hay que saberla gozar otro cachito para toda la banda solo un besito te voy a pedir y segurito te vas a negar y si te niegas yo voy a sufrir ¿cómo se llama? ¿cómo? 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 ¿cómo se llama? ay, 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 cananea ese bajo chupando caña chupando caña chupando caña hasta para Miguel, Betty y Susi hasta para el ese disco de la organización Siendo, siendo con honor para Conejo del Recreo hasta la reclusión de Número de parte de su princesa Dani para los gemelitos ya se están durmiendo porque sabes que te voy a pedir sabes que te voy a pedir solo un besito te voy a pedir y segurito te vas a negar para toda la banda si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro no vas a llorar y si me dices la neta yo no te voy a pedir un besito y de lo otro canta Dios que la vida la vi te voy a pedir que hay que saberla gozar vamos a comernos eso ahí no eso para churras y si te niegas yo voy a sufrir vamos a bailar y si yo sufro no vas a llorar ese bajo escúchalo, mira chupando caña chupando caña chupando caña para toda la banda de Santa María la Salsera para Chora y Rosso para el dúo para el Pifas para Gordo Fly y el Rana para Toño y el Trumpas para Tu Buis 100% Gordo hay nada más toda la banda de Santa María la Rivera ahí están los morijos hacen homenaje a sonido cómodo como se llama solo un besito te voy a pedir y segurito le vas a venir y que te voy a pedir y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro no vas a llorar vamos a llamar y si me dices cúchul yo te contesto cuando porque de aquello cúchul esa para su mami de Audi Mix que la quiere un chingo recordando la Valle Gómez y Lago del Mundo Colonia Pensil y segurito le vas a negar y si te niegas yo voy a sufrir y segurito le vas a negar y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro no vas a llorar échale, baila mi rey chupando caña chupando caña chupando caña ah pinche ceja para toda la banda del Castillo y el S.C.C.C.A. para toda, toda, toda la banda Catarro para el Pachas y Lupita Colonia Guerrero solo un besito te voy a pedir y segurito le vas a negar y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro no vas a llorar y si me dices cumbun yo te contesto cumbun porque de aquello cumbun y de lo otro cumbun Dios que la vida es la vida y hay que saberla gozar solo un besito te voy a pedir y segurito le vas a negar y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro no vas a llorar chupando caña chupando caña chupando caña chupando caña